Aparentemente es un corte de eléctrica, o digamos, un falla eléctrica, aparentemente, no se sabe todavía. Bueno, ya vino el peritaje, ya hizo todo, así que esto ocurrió a las seis y media de la mañana. Y bueno, estamos, en ese momento estamos trabajando todos para ver qué se puede salvar. Creo que nada, porque todo, total la pérdida. No quedó nada, casi nada, casi nada, en realidad nada. Sí. ¿Quién alertó? ¿Algún vecino? Los vecinos llamaron, la alarma también sonó, pero ya era tarde. Esto ocurrió a las seis y media de la mañana. ¿Y hace cuánto que está esta heladería en esta zona? Hace un tiempo que está acá, eran meses, no hace un año, o un año creo, más o menos, no sé muy bien, pero yo estoy hablando, digamos, porque estoy colaborando acá nada más. Pero eso, eso es lo que sé, no hace mucho, no hace mucho. ¿La primera vez que tienen una falla eléctrica? La primera vez, y aparte la instalación está muy bien hecha, todo, no se sabe qué pasó. Aparentemente es un freezer que falló. Esa es toda. ¿Mucha gente que está viniendo a colaborar con ustedes? Totalmente, toda la familia, todos los amigos, así que ellos están. ¿Segundo por el horario que sucedió esto, no había nadie por la calle? No, 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 no había nadie, no había nadie. ¿Volver a empezar entonces? Totalmente, totalmente, hay que volver a empezar.